buenos días chicos qué tal cómo están el día de hoy vamos a hacer nuestra área de personal social con el tema trabajadores de la comunidad vamos a conocer más de estos trabajadores de la comunidad y para ello nuestros objetivos del día de hoy son identificar a los diferentes trabajadores de la comunidad y la actividad que desarrollan y valorar la actividad laboral de cada trabajador de la comunidad aquí tenemos un vídeo que son unas adivinanzas adivinanzas de los oficios y las profesiones este vídeo se encuentra en tu plazo y lo puedes ver e ir practicando estas adivinanzas también en tu clave se encuentra este vídeo que se llama las profesiones en nuestra comunidad existen muchas 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 profesiones y en este vídeo nos van a mostrar algunas de estas profesiones y te las puedes ir viendo y también el día de hoy tenemos un cuento un cuento muy muy bonito que yo sé que te va a encantar y que nos va a enseñar muchas cosas este cuento se llama mi papá no apesta y que se llama así este cuento en breve lo vamos a averiguar este cuento fue escrito por andré poli y ya un móvil esos dos escritores hicieron este cuento mi papá no apesta vamos a ver de qué trata este cuento está una niña y su papá vamos a ver qué trata el cuento empezamos hoy en la clase de la maestra monce cada alumno presentó el trabajo de su papá mi papá es plomero declaró martín mi papá es enfermero comentó banuel mi papá es dentista dijo magali margarita se levantó y manifestó firmemente mi papá es basurero escucharon escucharon lo que dijeron los niños sí verdad ahora martín se moría de risa miren se está riendo juega en el oro recoge los desechos explicó margarita aquí está margarita manuel se tapa la nariz y exclamó aquí está manuel miren cómo se tapa su nariz guácala la basura apesta entonces la maestra monce vació el bote de la basura en el suelo y les dijo a los niños desde la mañana tiramos todo esto imaginen imaginen si nadie viniera al final del día por nuestros desechos imaginen que nadie viene a recoger la basura qué sucedería entonces magali le responde la profesora olería feo muy rápido eso le dijo magali y la profesora les agregó a los niños les dijo el basurero es igual de importante que el policía o el bombero sin él estaríamos enterrados bajo los desechos estaríamos enterrados bajo la basura a margarita le dieron ganas de levantarse y darle un beso a la maestra monce pero se contuvo pero qué pasó después miren en la hora de recreo los niños empezaron a burlarse de margarita tu papá apesta a pescado podrido le gritó martín tu papá apesta a queso rancho agregó manuel margarita tuvo ganas de gritarles palabrotas pero se detuvo margarita quería gritarle a estos niños por decir esas cosas de su papá pero ella se calmó respiró tuvo paciencia y no les dijo nada a los niños entonces su amiga magali se le acerca y le pregunta tu papá huele a basura entonces margarita un poco que se molestó y le responde muy fuerte a su amiga mi papá no apesta eso fue lo que le dijo a su amiga entonces margarita regresó a su casa después del colegio en cuanto llegó a su casa margarita fue apresurada al reino varatillo que en el reino varatillo el reino varatillo es un lugar donde el papá de margarita construye cosas con objetos de la basura él recicla objetos y puede construir muchas cosas con esos objetos entonces margarita fue a ese lugar de su casa donde su papá construía una escultura con llantas de bicicleta margarita se moría de ganas de lanzarse a los brazos de su papá y no se contuvo lo abrazó muy fuerte y margarita acercó su nariz al cuello de su papá y adivinen el cuello de su papá olía a jabón de manzana aliviada tranquila margarita le dio un beso a su papá y su papá estaba muy sorprendido le dijo ¿por qué todos estos mimos? le preguntó a su hija ¿por qué todos estos mimos? ¿por qué me abrazas? ¿por qué me estás besando? le dijo a su hijita y su hijita muy orgullosa le dijo a su papá porque hueles muy rico ¿eh? su hijita quiere mucho a su papá y le abrazó y le dijo hueles muy rico todo lo que los niños le decían en el colegio no era cierto ¿verdad chicos? no debemos de burlarnos de nadie no debemos de burlarnos de nadie todas las personas somos importantes entonces ella le dio un abrazo un beso a su papá le dijo que lo quiere mucho y le dijo que huele muy muy rico y colorín colgado este cuento se ha acabado ¿qué hemos entendido de este cuento? a ver nos ponemos a pensar pues que todas las personas son importantes absolutamente todas todos los oficios todos los trabajos son muy importantes el bombero el policía el doctor el dentista el señor que recoge la basura el señor que vende frutas el carnicillo el heladero todos los trabajos hijos todos los trabajos chicos son muy importantes el zapatero serán trabajos sencillos de repente que parecen fáciles o que parecen feos pero no todos los trabajos son muy importantes son muy importantes nunca hagamos sentir mal a nadie por el trabajo que realiza al contrario las personas que trabajan son valiosas ¿por qué? porque ellos están haciendo algo muy importante por ellos mismos y por las personas que quieren ¿ok corazones? y ahora vamos a ver las distintas profesiones que podemos encontrar que son infinitas las vamos a nombrar por ejemplo la doctora el doctor la enfermera el enfermero el dentista todas estas profesiones también tenemos tenemos el policía el panadero que hace unos panes deliciosos el carpintero que nos construye nuestros muebles el albañil el albañil el constructor que hace las casas el pintor que nos hace hermosos cuadros ¿verdad corazones? tenemos aquí el científico que va investigando el bombero que apaga el fuego el futbolista el futbolista que nos da muchas alegrías cuando te gusta el fútbol y ves aquí tenemos el piloto que nos hace viajar nos lleva de viaje por el avión la secretaria que es una ayuda en los trabajos muy importante también tenemos los músicos los cantantes que nos llaman de alegría los bailarines los artistas el actor los payasos que nos dan alegría en nuestras fiestas ¿verdad? nos hacen reír es un trabajo también tenemos aquí la maestra el vidriero el que pone vidrios en nuestras casas ¿verdad? aquí tenemos la jardinera que está ahí observando sus plantas y cuidando para que crezca aquí tenemos una ingeniera y el sistema miren está construyendo un robot acá tenemos hoy la mamá que es amada y casa ¿es un trabajo o no es un trabajo ser mamá y estar en casa? claro que sí eso es también un trabajo muy importante porque no todas las personas lo van a realizar como lo hace nuestra mamá entonces tenemos muchos muchos trabajadores de la comunidad aquí está el albañil miren el pintor aquí tenemos los que construyen los que hacen nuestras casas su trabajo también es muy importante cada trabajo es importante el zapatero el carnicero el hiladero el frutero el señor que vende las frutas ¿estás viendo? todos los trabajos son importantes cada uno de ellos es importante todas las personas no pueden realizar el mismo trabajo imagina que no hubiera uno de estos trabajadores ¿qué haríamos? si no hubiese carniceros no compraríamos carne si no hubiese zapateros ¿quién arreglaría nuestros zapatos? si no hubieran heladeros ¿quiénes nos vendrían ese delicioso postre? nadie ¿verdad? entonces cada uno de ellos es muy importante ahora chicos vamos a realizar nuestras fichas de trabajo vamos a realizar la primera ficha de trabajo la página 113 de tu libro habilidades comunicativas el libro rojo vas a observar miren y vas a unir cada trabajador con la herramienta que utiliza aquí tenemos el carpintero aquí tenemos el pintor y aquí el cocinero con el plumón que tú desees el plumón que tú desees eliges y vas a unir ¿con quién voy a unir el carpintero? con las ollas con el martillo el desarmador o con la pintura tú ya sabes ¿verdad? que va a construir que va a pintar y que va a cocinar entonces ya sabes con qué herramienta tienes tú después vamos a hacer la página 135 de tu libro habilidades comunicativas ¿dónde trabajan? nos dice acá nuestro libro ¿dónde trabajan? desprendes el anexo 4 y vas a pegar el lugar donde trabajan cada uno de ellos el policía ¿dónde? es su lugar de trabajo en la estación de bomberos ¿verdad? la maestra ¿dónde es su lugar de trabajo? el colegio el policía la comisaría la doctora la enfermera el hospital ¿dónde se encuentra eso? aquí aquí el anexo 4 aquí está la estación de bomberos aquí está el colegio el hospital y la comisaría desprendes estos troqueles y lo vas a pegar en la página 135 en el trabajador que le corresponda y después vamos a hacer la página 135 de tu libro personal social el amarillo es un rompecabeza de los lugares de mi comunidad aquí está el hospital y el doctor aquí está la estación de bomberos y el bombero aquí tenemos el colegio y la profesora allí están algunos trabajadores de la comunidad vas a recortar por las líneas y lo vas a armar en otra hoja si corazón recortas armas un rompecabeza y lo pegas en otra hoja es un rompecabeza y con eso corazones hemos terminado nuestro trabajo del día de hoy muchas gracias por su atención y recuerda cada trabajo es muy importante acá tenemos una frase muy bonita que nos dice no es lo importante lo que uno hace sino cómo lo hace cuánto amor sinceridad y fe ponemos en lo que realizamos aquí atentos cada trabajo es importante y lo que yo hago no lo puedes hacer tú de la misma manera que yo no puedo hacer lo que haces tú de la misma manera que tú no hay y las líneas